China, Argentina, España y Chile son los cuatro países que presentarán espectáculos en el marco del Festival Teatro Amil Bío-Bío. Once obras se van a exponer, una de ellas a cargo de una compañía local. Las artes escénicas tendrán su gran fiesta en Concepción. Todo comenzará este 14 de enero. Habrá propuestas para que los amantes de las tablas puedan ver espectáculos de primer nivel que llegarán desde países como China, España y Argentina. Este es el cuarto año en que el festival se presenta en la región del Bío Bío y la organización tiene altas expectativas de lo que será la versión 2015. Muy pocos los momentos en que podemos compartir y además gratuitamente. Este es uno de ellos, esto es igual para todos, eso que hablamos de la igualdad, por lo menos en un ratito que en enero nos llega a todos por igual. Una invitación que este año tiene por meta lograr que la cultura se conciba como un derecho social a través de 11 funciones abiertas a todo público. Y este espectáculo justamente profundiza el acceso a la participación, con espectáculos tanto de sala como espectáculos también al aire libre, donde la comunidad o de las comunas, digamos, participan de estas obras, son partes, digamos, del proceso de la obra y de creación de estos espectáculos tan importantes que vienen a nivel internacional también. Habrá exponentes extranjeros y la representación local estará a cargo de la compañía penquista Teatro La Concepción. Presentará funciones en la capital del Bío Bío y también en Santiago. Cinco integrantes que desde 2008 trabajan juntos, esta vez exhibirán la obra La Razón Blindada. La relación entre lo normal y lo anormal, lo que consideramos normal, lo anormal, a través de un patio de visita, de un recluso y un visitante. El festival será entre el 14 y el 24 de enero, 10 días para disfrutar de teatro en Concepción, Coronel Curanilagüe, Lota, Tomé, Los Ángeles, Chillán y Talcahuano. Una gran comparsa que nos ayude a tener un teatro explosivo, diría yo, para dar un salto cualitativo respecto del desarrollo de las personas en Talcahuano, además del crecimiento que es normal que se lleva a cabo en toda ciudad. Funciones en ocho ciudades, una oportunidad para deleitarse con buen teatro.